Soy la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles, secretaria de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. Como mujer ha sido un gran reto poder avanzar en diferentes ámbitos, principalmente en aquellos que significan liderazgo, poder y responsabilidad. Realmente los estereotipos que son aquellas ideas ya preconcebidas de la sociedad acerca de lo que es el rol de la mujer y del hombre han hecho que históricamente la mujer se ubique como el sexo de él y esto ha provocado que la mujer difícilmente pueda acceder a puestos en donde se toman decisiones. Yo decidí en algún momento de mi vida que quería ayudar a mis compañeros trabajadores para que tuvieran unas condiciones de trabajo y una calidad de vida mejor. Y la forma de poderlos ayudar era incursionar en un sindicato, que qué mejor que fuera el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. Y ahí podría yo tener la posibilidad de tener voz en aquellas áreas en donde el instituto toma decisiones acerca de los trabajadores. Quiero decirles que yo me di cuenta que quería participar en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste porque es un sindicato de propuesta, un sindicato profesional y un sindicato democrático. Y sabía que para poder pertenecer a él tenía que ganarme la confianza de mis compañeros. Y es así como que trabajé duro, con compromiso, con dedicación. Vieron que tenía la capacidad de decisión y fue que pude lograr que votaran por mí. Votaron por mí en unas elecciones en donde primero fueron en mi centro de trabajo, en la sección 4. Posteriormente en un congreso seccional extraordinario donde fui electa. Y después en un congreso nacional ordinario en donde tuve la fortuna de que me lograran secretaria de finanzas. Y pienso que hoy las mujeres más que nunca tenemos que trabajar con ahínco, con dedicación y demostrar que podemos desenvolvernos en cualquier rubro, en cualquier esfera y en cualquier ámbito, igual o mejor que los hombres. Felicidades a todas las mujeres en su día. Orgullosamente Issste, orgullosamente Sentiste.